Música Casi que no la cantamos Y la seguimos cantando Vestulo Medina Además hecho García y la vio Vestulo Medina Faltable Ustedes también ponen música Y gaita y todas esas cosas Son alegres Todos los ritmos Hasta reggaetón cristiano Un tema cultural Salsa cristiana Papo Rivera Marco Juiz Marcos Barriento Banak Campo Talentoso Por cierto Estaba viendo en Facebook Una explicación del gran compositor y productor musical Kiko Cebrián Que estuvo mucho tiempo con Luis Miguel Fue su director musical Compositor, extraordinario productor Y haciendo una explicación de cómo ellos logran A través de la tecnología En estudios de grabación Mejorar Vocalizaciones e interpretaciones de muchos artistas Pero él es cristiano Y tenía como ejemplo Un tema precioso Dedicado a Dios No sé quién era la cantante Y estuve Esa noche Escuchando aquello con mucho detenimiento Y me causó mucho regocijo El estado El estado del ser humano De estar regocijado La Biblia lo cita mucho Un estado pleno de regocijos ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que La Biblia Los mensajes espirituales Te llenan Eso es lo que más llena en la vida No lo material Material es importante Tiene su lugar Pero lo más que llena El ser humano Es la parte espiritual David dijo El salmista David dijo En tu presencia Oh Dios Hay plenitud de gozo Imagínate el gozo Que sentía el salmista David Al decir En tu presencia Oh Dios Hay plenitud De gozo El gozo No es alegría Está por encima De la alegría Porque la alegría Es circunstancial Más el gozo Es algo Que no depende De las circunstancias Nosotros cantamos En los funerarios En la funeraria Está la persona Que por supuesto Hay tristeza De parte del familiar Pero la gente Se asombra De que el cristiano Cante Cánticos Y valga la redundancia De regocijo Porque sabemos A donde fue la persona Que partió con Dios Está en la presencia De Dios Bueno Por ejemplo Yo te hablo del caso En Venezuela Muchos artistas Que se han ido Y su último deseo Es que nos despidan Cantando Y en el caso Del Zulia Todos los gaiteros Que yo he conocido Los han despedido Cantando Porque es lo que he querido Siempre A mi me despiden Ven con gaita Y es una manera De dar las gracias A Dios Por la vida Que ese ser tuvo Y que bueno Si Dios Tuvo la decisión De llevárselo La gente sabrá O entiende Que está en un mejor momento Es con alegría Y es con canto La gente que odia La gente triste No canta No No le gusta cantar Es cosa Y Por ejemplo En mi caso Yo me la paso cantando Me la paso cantando Cuando eres un hombre alegre Sí Y ahora escuchando Tú tienes muchos años de vida Si tienes esa actitud Vas a vivir muchos años Sí Pero escuchándote Y disculpen que hable De nuestro caso Pero que es el caso De mucha familia Y de muchos amigos Yo si algo desarrollado En mi vida Es otorgar el perdón Por eso que Yo me siento una persona Sin rencor Tengo rencor En mi vida No hay espacio para rencor Maravilloso Y uno observa gente Amigos que son Que tienen esa misma actitud ¿No? Es decir No es que yo Porque no me veo en el espejo Lo que puedo ser Ni lo que proyecto Veo personas Y me siento Identificadas Con personas Que a lo mejor Son muy parecidas a uno Porque siempre están cantando Siempre están muy alegres Y El perdón Le resulta algo fácil ¿No? Ah pero entonces Hay gente Que cuestiona Que por un momento Político Económico De Venezuela Que es grave Además Que no es exclusivo De Venezuela Todas las culturas Todas las culturas Todos los países Pero es decir El Medio Oriente Que tienen siglos en guerra Y que sin embargo En la natividad Y en el año nuevo Da un espacio Para compartir el pan Y la alegría Tal y como El Dios Jesucristo Nos los enseñó Con sus apóstoles ¿No? En aquella Manera muy rudimentaria De poca Muy escasa En lo material Pero mira esto Disculpa Date cuenta Los mensajes Que se ven En las redes sociales A los líderes políticos Maldiciones Muertes Voy para allá Es peligroso Voy para allá Fíjate que voy para allá Por el tema De las redes sociales Pero Quería concluir Esta idea Gente Que se molesta Porque En una Un contexto Tan dramático En Venezuela En lo político En lo económico Piensan que hay que estar Digamos En ese mismo aroma En ese mismo En esa misma situación Si esto es un pandemonio Pues yo existo Y soy parte De un pandemonio Y se molestan Cuando hay gente Que vive Las mismas vicisitudes Los mismos problemas Pero que andan En mente positiva Y yo sé que eso es parte De lo que tú enseñas En los textos Claro, claro De hecho hay una historia De un campesino Que se le cayó su burrita En un hueco Buscó las mil maneras De sacarle Y no pudo Y le pidió ayuda A un amigo Para enterrarla viva Para que no sufriera Y comenzaron A echarle tierra Y la burra Se sacudía a la tierra Y esa tierra Que era para sepultarla Sirvió para sacarla Y yo digo que los problemas Tienen la misma connotación Para nuestras vidas Pero va a depender mucho De la actitud que tengamos Este problema venezolano Puede despertar El potencial Que tenemos escondido Ese gigante Que tenemos escondido O nos hunde Y comenzamos a maldecir Y amargarnos en la vida Mira Robert Me detengo ahí Por cierto Que el tema de la burrita Creo que ese fue La burrita sabanera Que fue Belén Salió del pozo Y el burrito sabanero Fue a Belén A presenciar las imágenes A menos Que el nacimiento De Jesucristo Casi nada Un antes y un después Bendita la burra sabanera A que fue Belén Pero fíjate algo Porque ustedes también Hacen un uso inteligente De las redes Para predicar Tiene que ser así Claro, claro Igual que Bueno Juan Pablo II El Papa Juan Pablo II Fue Precursor en esto De las redes En el momento Cuando estaba todavía incipiente Hizo un uso inteligente Para evangelizar Ustedes Lo hacen Igual Pero en el tema venezolano Antes de ir Ya y para ir finalizando Estas cosas Esta crisis Yo creo que está haciendo milagros Ya en el venezolano Y te voy a decir por qué Porque es que Conozco gente Que hoy Es emprendedor Que tuvo la voluntad De crear Un espacio Diferente al que tenía Saliendo de la zona De confort Exacto Estático En lo que hacía Y la situación Por Una voluntad Y una pasión Y también por alguna carencia Decidió emprender Hoy Venezuela está Llena Por los cuatro rincones De gente emprendedora Si De hecho Dice una conferencia Titulada Espinas en el nido Y las águilas Cuando saben Que sus polluelos En el nido Están ya Con la capacidad De mover su sala Comienza a traerle Espinas al nido Para sacarlo Del estado De confort Yo creo que Venezuela Está siendo ahora Llena de espinos Para sacar al venezolano De su estado En confort Y luego la águila La agarra El polluelo Lo lleva al aire Y lo suelta Tiene dos opciones O mueve las alas Como yo la moví Porque a ella también Le pasó lo mismo Y comienza el polluelo Buscando la arra Aletearla Y dicen Que no la agarra Hay historiadores Que dicen Que lo lanza una vez Y no lo agarra Hay otro que dice Que lo agarra Y lo vuelve a llevar Al nido Pero en la segunda vez No lo agarra O vuelas O te matas Pero lo tremendo Es que cuando el aguilucho Comienza a volar Se va a dar cuenta De que hay una vida mejor Ya no va a comer Pan de piquito Porque el aguila Se lo trae al pico Sino que va a comer Conejos Culebra Pescado Y así va a ser Así pasa con el venezolano O está pasando Con muchos venezolanos Sacaron Su comodidad Le metieron espinas En el nido Y hoy están creando Cosas maravillosas Yo creo que La actitud Mira la actitud Es importante Para surgir En cualquier escenario Pastor Robert Vargas El diablo Está aquí metido Y le está ganando La pelea a Dios No, no, no Satanás es un ser derrotado Jesucristo lo venció En la Cruz del Calvario Lo que pasa es que Él todavía está vivo Y es muy astuto Entonces no está derrotado Está vivo Bueno, legalmente Está derrotado Pero está libre Y anda por aquí Y anda por ahí Anda por las redes sociales Y los niños Tremendo Sometidos a los dictámenes Del diablo Los padres tienen que tener Mucha sabiduría Con sus hijos A veces le entregan Una tabla Le entregan un celular Para que se entretenga Y muchas veces Ni sabe lo que el niño Está recibiendo Por esa pantalla Del celular O de una tabla Pero hay que predicar Por aquí No, por supuesto Es como la electricidad O un cuchillo Un cuchillo puede servirte Para picar un tomate Para picar una zanahoria Pero también puede servir Para matar Es depende del uso Que le dé Y yo creo que esta herramienta Yo la uso mucho Bastante Las redes sociales Porque a través de ella Podemos llegar al mundo Amén Para bien Para bien Por supuesto Año nuevo Vida nueva Vida nueva Lea Este año hay que leer Hay que llenarse De gente positiva Rodearse De gente optimista Para que recibamos Buenos tips Y podamos emprender Cosas grandes Para este nuevo año Pastor Feliz año Gracias Gracias Robert Vargas Por Dándonos la oportunidad En año nuevo De hablar de estos temas Ojalá y Marquen pues Espero volver Claro que si Claro que si Dándole buenas Buenas palabras Vamos a comprometernos Para que demos una explicación Hablemos de los símbolos De la Semana Santa ¿Te parece? Claro Feliz año No así no Voy otra vez Feliz año Usted tiene la palabra Por Somos TV Aventura TV Y Canal Y Para que brindemos Para que brindemos Pero con